de esta dirección general se ha acordado rescindir la relación contractual que el club tiene con Jorge Valdano. Este es el primer paso que damos en este proceso de reorganización que vamos a desarrollar en las próximas semanas. No puedo ocultar y lo quiero manifestar lo doloroso que es para mí la salida de Jorge Valdano. Hemos recorrido un largo camino juntos pero también los socios nos han elegido para tomar las decisiones que en cada momento consideramos las más adecuadas y mis sentimientos no pueden ser una razón para no cumplir lo que creo que es mi obligación. A Jorge Valdano le agradecemos todo su trabajo y su dedicación, le deseamos lo mejor y nos gustaría que en el futuro encontráramos la forma de tener alguna vinculación con el club.